Música En tiempos de cuarentena la gente anda algo asustada con el tema de la muerte Ay, dijo muerte papito, mi paso a la otra vida ya está muy cerca yongarismo Ya es hora de que vayamos pensando en mi funeral Ay abuela, pero si usted está más sana que yo Anote yongarismo, mire, esto es lo que quiero para mi funeral Primero una procesión desde Bogotá hasta mi pueblo natal Quiero una banda, una banda de mariachis, pero de las buenas, no vaya a ser tacaño, no Mejor de vallenato, que oso, mejor de música clásica No, mejor las tres, sí Y quiero que me cremen y que mis cenizas se esparzan por el mar Pero el mar Mediterráneo, no, no vaya a echarme aquí en los mares de acá Ah, pero antes mis cenizas se las tienen que llevar a mi amor platónico El profesor Diego Torres, para que él la bendiga bueno yongarismo No, pues, ¿algo más se le ofrece a la viejita? Ay, pues ya que lo dice, pues de pronto sí se puede conseguir a los muchachos esos que bailan con el ataúd Bueno, como les decía, el tema de la muerte nos tienen como asustados a todos Ah, un momento Hola, Churca, ¿cómo estás? Mi amiga, mi amiga, amiga, sí Amiga No, 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 pero espere, no, no, no ¿Por qué llora? No llore No, usted no se va a morir Bueno, no, ahorita mismo, ¿no? Sí, tranquila, no, pero cálmese, cálmese, sí, no No, no, tranquila, tranquila Ay, ¿en qué íbamos? Ah, sí, sí, que la gente está como asustada con la muerte O bueno, estamos ¿Será que me muero? ¿Y si me muero, dónde me van a enterrar? ¿Si los cementerios van a estar colapsados? Ay, no Uno de los principales problemas que tienen las pandemias es el manejo de cadáveres En Europa, entre la Edad Media y el siglo XVIII, se dio la peste negra y con ella una gran cantidad de muertos En Marsella, al sur de Francia, se han encontrado fosas donde los cadáveres están en disposiciones completamente diferentes a las que tenían en los cementerios católicos Además, se había rociado cal sobre ellos para evitar los malos olores Esto significa que eran sepulturas de emergencia Con la situación del COVID-19, en algunos países ha habido dificultades de este tipo Por ejemplo, en Ecuador y en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York En Bogotá, en 1918, se dio la gripa española y con ella una cantidad innumerable de muertos La ciudad tuvo dificultades para manejar esta pandemia Incluso el alcalde de la época decretó que se debía ampliar el cementerio central y construir el cementerio de Chapinero Y eso que en esa época la población de Bogotá era de 140.000 habitantes Ahora estamos cercanos a los 8 millones Si hay una gran mortandad a causa del COVID-19, no estamos preparados para manejar tantos cadáveres Es por esto que debemos cuidarnos, unirnos todos para que esta situación nos llegue a ello Bueno, pues yo ya me relajé con el tema de la muerte Y lo único que hay que hacer es quedarse en casa y respetar el distanciamiento social Ay, no hay que echarle tanta cabeza a ese tema Yongarismo, mire, si usted se muere, ya le conseguí la urna para sus cenizas Mire No, abuela, pero si ese es el frasco de las galletas Ay, tranquilo, papito, que yo compro otro Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Música